BioClean Auto es un producto limpiador purificante, especialmente creado para una limpieza eficaz de los conductos auditivos externos y para los perros con problemas auriculares recurrentes. A base de ingredientes activos 100% naturales, con propiedades antimicrobianas y suavizantes, la miel y la própolis, unidas al aceite esencial de mirto rojo, permiten una acción muy completa. Alivian las irritaciones, al mismo tiempo que ejercen un efecto antimicrobiano. BioClean Auto es conveniente para mantenimiento y tener limpias las vías auditivas, evitando las contaminaciones cruzadas entre los oídos. En caso de otitis externas, puede utilizarse según las indicaciones del médico para evitar las recaídas. Se aplica en tres sencillos pasos. Romper y quitar la boquilla girándola. Instilar todo el contenido en el conducto auditivo. Masajear por la base de la oreja hacia el orificio. Y por último, secar el producto sobrante. Usar un monodosis en cada oreja. BioClean Auto. Limpiador purificante para los oídos.